Garza blanca. Esta garza destaca por su espléndido plumaje blanco. Su cuerpo, desde el pico hasta la cola, miden entre 80 y 104 centímetros. Y su peso varía entre los 700 y 1,500 gramos. Los machos y las hembras son idénticos en apariencia y generalmente comienzan a reproducirse a la edad de 2 o 3 años. Anidan en árboles cerca del agua y se congregan en colonias que a menudo incluyen otras especies de garzas. Son monógamas, y tanto la hembra como el macho comparten la responsabilidad de incubar los 3 o 4 huevos en el nido. En el siglo XIX sus bellas plumas blancas fueron objeto de caza para su uso en la moda femenina en América del Norte. Por ello, hoy en día estas aves han disfrutado de protección legal y su número de población ha experimentado un incremento considerable. Se distribuye ampliamente por todo el continente americano y diversas regiones del mundo. En México, su presencia es común durante la mayor parte del año y se encuentra en todos los estados del país, especialmente visible en las orillas de los ríos y en las áreas de pantanos de Tabasco y Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!